Si son necios ustedes, no están a gusto como Dios los tiene, decía mi mamá. Cama, estamos aburridos en la presa ahorita, necesitamos ambiente, emoción. Debo tener razón. Esa es parte de la emoción que querés. Mira al montón que viene, es que no están a gusto como Dios los tiene a todos estos bichitos. Pero yo digo, que si vamos a enterar un montón, todos los tenemos que meternos. Pues sí, quédeme esto, a menos que salgan corriendo las primeras. Coco, ¿estás por qué pendiente va Coco? Sí. Ay, sí, para no te vayan a tu papá, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué te va a decir? Yo guardé. Más que el pey, si le tiene miedo a las abejas. Así ando. ¿Vos? ¿Ahorita? No, vendió. Ah, te mentiste vos. Sí. No, allí andaba. A la camisa del ché le iba. Sí. Ah, vos iba a traerle, pero no te pico en línea. No debería darnos un premio por eso de las más valoruras que venimos. Ahí es, ahí esto. La Yeni allá se quedó la Yeni. Por la fampera. La Yeni allá se quedó. Ajá, mañana nos vamos a trazar. Un premio para nosotros. Sí, vamos a traerle la Yeni. Ah, va, mire la Yeni, ya se quedó y la Ange, ¿dónde es posible, Camarón? Sí, es posible ahorita. Dejala que ahorita, nosotros nos estamos entrenando, va. Nosotros nos estamos entrenando. Ajá. Y ellas tienen miedo, entonces cuando vengamos, cuando vengamos otra vez, que digamos, ya no van a andar. Ajá, ajá, cabal. Nosotros vamos a andar sin miedo. Ajá, ajá, ajá. Así como dijo la Nayeli en un video que la llevó a las ruedas cuando estaba chiquita. Ajá. Así me hace, mi camarón, así me hace. Ahora viene la suscriptora. Dejémosla que llegue hasta aquí. No sabe lo que le espera. Dejemos que llegue hasta aquí. A la Gladys quiero ver. No, mamá, yo a la Gladys quiero ver. No, mamá, yo a la Gladys. Andá a traerlas, hija, andá a traerlas. Vamos, vamos. Ahorita hay que esperar a la Gladys. Espérate, 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 espérate. Ay, no, mira, es que el pasado allá va a venir. No quiso venir la Angie, mire. No, el día va a bichar que va a venir. Paterna, allá va a bichar. Y de ver, hay paterna. Mira, allá me llama. No ves que vengo yo y le digo a los suscriptores, no se preocupen, que hoy no ande el diablo, es que las espanta. Pero ando yo, dijo paterna. Ay, no. ¿Los vamos a tener aquí ni miedo? Él les tiene miedo. ¿Quién, paterna? Paterna sí le tiene respeto. Por eso yo lo contraje, vienen. Vean así las cámaras. No, no, es que se van a hacer muy bravas. Puedo correr ahorita. ¿Andas practicando? ¿Por qué anda mi llena? ¿Cómo corro mejor con llena? ¿Y por qué las dijiste, pues? Sin llena. Todo sin llena. Mira, yo no puedo. No, ah, vos por qué te metiste las piedritas. Mira, este Coco tiene valor. ¡Cáeme la llena! No, no, Coco, déjásela, déjásela, que vayan ellas. Va, pues, paterna, metete. ¡Cáeme la llena! Espérate que las va a ahuyentar. Mejor esperemos. ¡No te metas! Mejor esperemos que nosotros lleguemos y damos la ronda. Todos agarrados de la mano. ¡Mire, mire, Chuga! Así como el trencito, cama. Cama, como el trencito. La y lavis enfrente, porque ahí no les tienen. ¿Qué anda, Chuga? ¿Se andan bien? Están bravas aquí. Sí, están bravas. ¿Qué me pegaron aquí, bebé? Ay, no. Mire, bebé. ¿Ya no? ¿Mire, mire, mire? ¿Qué anda una? ¿Qué anda una ya? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí bicha. ¡Micha, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, hombre, no, baja. Sí, anda, ahí anda. Sí, anda, ahí anda. Sí, anda, ahí anda. Sí, va, te vamos a chilear. Ya me va a pegar. ¡Ay, auxilio! Ya te la voy a echar, pero a te venite, me avispa, venite. El cobrerito. Me llega tu corrido, bicha. ¡Sos veloz! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! Venite, hey, no pasa nada. Sí, bote la camisa. Hey, depurate, te van la bicha. Hey, depurate, te van las mujeres. Depurate, te van. Hey, te dejan, hey, te dejan, hey, me pegó a mí, andate vos. Vamos, pechuga, vamos. Yo no tengo miedo. ¿Qué dio miedo, pues? Vamos, hombre. Hey, espérense, esperen a la hey, de. Vamos, espérense. Van a creerle con todas las cositas de la heyena. Están esperando ahí, hija. Yo soy valiente, va. Venga, si no andas alborotada. Yo veo a la... Ay, estas cosas, mire, me pegan. Yo veo a la gladi bien así como que bien. Ay, yo voy ahí, yo no tengo nada. Así venía yo. Más que Emerson me tiró la heyena, mire. Mamá, pero si andas alborotada. No, si solo andas de tres de uno, pero no pasa nada. Ven de ahí. Te sale un montón de... Sí, de miel. Va, dale. Porque yo voy a grabarles. Allá en el cajón te las puedo poner. Mira, muchachos. Yo lo que prefiero es que me chusellen. ¿Saben por qué? Yo lo que quiero... No, cariño, mire, mire. ¿Saben por qué? Allá va, paterna. Espérate, paterna, que vean todas, paterna. Te la voy a meter más en medio. No. Espérate. ¿Por qué? Mírense, mire, yo me voy a... ¡Ah, pues yo también! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién dijo miedo a la gladi? La gladi quiere que la chusellen. Vaya pues, bichas, no van a ir ustedes. Bichas, de dos en dos. De dos en dos. Mira, a ver, si te esperas de último van a estar más juzgadas, ¿no? Ahorita. No, no, pero es que... Vete, amiga. No, no, no. De dos en dos, amiga. Sugar, andas a vos, Sugar. Vamos, de tres. Vamos, de tres. Ay, padre. No, no. No te has picado, no seas llorona, gritona. Mira la gladi, pego. Anda, pego, anda Sugar. Mira la gladi, como que nada, ¿eh? ¡Mi cara! ¡Ay, permiso! ¡Qué haces! ¡Ay, trae! 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 Bien chuseada la llevan. Corre, corre. Mira, para que no lo mojamos. No lo mojamos, tío. Mira la gladi, como que nada. ¡Ay, la gladi. ¡Corramos, Sugar! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí anda una, ya! ¡Aquí anda, rodando! ¡Ay, aquí anda, detrás de mí! ¡Ay! ¡Aquí viene! ¡Auxilio! ¡Ay! 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 ¡Al agua! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay anda todavía! ¡Ay anda todavía! ¡Ay anda! ¡Ay anda! la boca le pico es que metete y no te salgas 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 no te salgas jajaja jajaja la vida sufrieron ahora cuántas te picaron cuela en el pelo anda como que nada ve cuela en las orejas las andas y no le pasa nada ahí la anda metida ella estaba como un zombi calmada le quito el arito que anda ahí mira como la anda pegada esta pegada la tiene como que es arito aquí anda una vez no se puede ni despegar mi nave hoy si te chusearon en jayobi como te chusearon hoy si una dos no pero ya tenía pero en la espalda traía el gran montón mira aquí de una dos tres cuatro 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 cinco va a carmen auxilio ya se quita se quita se le decía aquí hay otra aquí 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 me alartaron me alartaron me alartaron me alartaron tugar a ahí va carmen atrás y aquí anda me di cuenta no sabes por que las picaron mas a ellas por que porque gritan demasiado y ellas se alteran se tienen nerviosas los gritos que las traen así y ustedes como la de fue ahora y aquí me pica cuánto y que tenía que tranquilizar la cabeza solo una nomás la carita me da risa otra vez la nueva cuántas te fijaron? eso fue todo la Carmen fue la que más sufrió vamos otra vez pues y con esa agua me cepillo bravo hasta chicos cuando miran el vídeo vamos pues quien dijo miedo si la picaron si, un garito es que fíjate que ellas gritan y corren entonces ellas se enojan y piensan que les van a hacer daño si la picaron mira aquí siento una gran roncha escondido está el bichito hasta tiene estilo para morirse esta bicha vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez